Aquí estamos, aquí seguimos, déjame la bajita ahí, Joel, gracias a toda la gente que está con nosotros en sintonía en el mismo golpe a través del Sol 106.5. Ustedes saben que como dinámica del programa siempre hablamos de que hay un día para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es el día de la relajación. Ah, sí. Hoy tú puedes relajar a cualquiera. No, habla de la relajación, de ese método que utilizas tú para manejar el estrés. A mí me relaja bastante bien un masaje. Tú ve, apúntame ahí. Yo tengo mi camilla al lado de la cama. Y yo tengo mi camilla también en la casa, pero, ¿cómo te digo? Yo puedo darme un masaje de un spa a veces. A mí me gusta en la casa realmente. No, no, no. Porque a mí me da sueño. O sea, oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el masaje produce sueño. Sí. ¿A quién? Sí, los masajes. Oye, ¿qué pasa conmigo? Oye, ¿qué pasa conmigo en lo particular? Los masajes tipo spa, yo me lo puedo dar por chelcha, pero yo, por ejemplo, o sea, ¿cómo te digo? Yo me encojo mucho. Sí. Sí, o sea, el trapecio a mí se me encoge mucho, la pantorrilla, la espalda. O sea, ¿tú te sientes más relajado en tu casa? No, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que como a mí me gusta... Pero aterrízalo, mi amor. Sí, pero ¿cómo que tú te impones? No, no, no. Ay, ¿cómo que tú te impones? Para que te vaya, tranquila, para que te vaya temprano. Oye, ¿qué yo te digo? Oye, ¿qué yo te digo? Que cuando me van a dar un masaje, tiene que ser un masaje terapéutico. Ah, con dolor. Tiene que ser un masaje para debaratarme los puntos de la piel. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. El tipo de masaje de beibol. El tipo de masaje de beibol. Porque yo me acostumbré a esos masajes que eran tígueres con un palo que te dan. De beibol, hay que darte la arma. Para romperte el tema de los nudos. Casi quiroprácticos. De beibol. Los nudos, sí, sí, sí. Yo me disfruto con ese tipo de masajes. Cuando a mí me están pasando mal o nada más, yo me desespero. No, porque hay masajes que son relajantes, pero con cierta presión. Con cierta fuerza, dependiendo de donde tú digas. Ahora, tú se ha dado la reflexología. Se saca lágrima. ¿Cuál es esa? Oh, eso lo dan en la mano y en los pies. Eso es bien... Eso es demasiado. No, eso es demasiado fuerte. Eso no es relajante. A mí me gusta eso. A mí me gusta la relajación, suavecito. Hey, ¿sabes lo que me gusta? La aromaterapia para relajarme. Hey. Todo eso a mí me desespera. ¿Cómo es que aromaterapia? Y la sonido... Sí. A mí me gusta el aromaterapia de pizza. Hey. El aromaterapia de pizza me gusta. La compraterapia, ¿no? No, no, no. Eso me relaja. ¿Con qué no te relajas, a mí? No, yo no tengo paciencia para eso. No, me encanta. A mí me encanta la playa, el mar, los masajes. Todo eso me relaja. ¿Y con qué te relajas, a mí? La compraterapia. Ay, sí. Me encanta cómo. No, espera. No. Hey, eso es clínico. Sí, eso es buena. Y tú ese pantalón. Sí, te lo puedes comprar. Sí. Ah, no. ¿Tú sabes lo que a mí me gusta hacer? Yo conozco una amiga mía. Mira, por ejemplo... ¿Quién quiere quitarle la tarjeta? No, pero yo sé. Los domingos cuando yo salgo de aquí, del programa. Sí. Ya me estoy en el Nacional. Y me pongo a pasear ahí. Ah, no, está bien. Y a mí me relaja eso. Eso me relaja mucho. A mí me gusta, me gusta. Y te ponen una musiquita muy chula. Y me llevan una salchicha, una cosita. Claro. Y te ponen creativo. A mí me relaja ahí, o sea, ir al salón. Que me laven la cabeza, así como suave. Ah, sí. Y que me detenen el pelo. Eso es bueno. Hasta eso. ¿Tú sabes qué me relaja a mí? A mí quedame duro. Dobla ropa. Ay, no, pero tú eres como toso. Ah, te voy a llevar a mi casa. Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿La vas ropa? Doblar. Doblar ropa. Cuando yo estoy doblando ropa, yo me voy lejos. Yo doblo, yo me voy pienso y tal cosa. Pero con bajo aire. Albert, tú dices que hay que darte duro en la cabeza. En la cabeza. A mí no me... Le tengo que mandar un saludo a mi querida Milena. Ajá. Que era en esos tiempos, era la esposa de mi tío Alexis. Ajá. Y yo, jovencito así, de 10, de 9, de 12, de 13. ¿Qué hacía ella? No, no, no. Lo que pasa es que yo iba ahí al lavadero en Zenobí y le decía, nena, ven. Ven, dame la cabeza. A sacarte capa. Sí, me gustaba eso, ¿no? Porque tú sabes que hay que tener buenas manos para lavar la cabeza. Claro. Ella tenía buenas manos. Entonces le daba como con las uñas. Sí. No, 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 con las uñas, mi amor. Siempre con las yemas. Pero ¿quién por qué lo dijo eso? No, porque te daña el cuero cabelludo y las glándulas sebáceas. Ajá. Las glándulas sebáceas. Sí, claro. A mí me gusta que me den ahí, mira. Ra, 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 ra. ¿Tú sabes que relaja mucho? Con un peinete, con una peineta va en la raqueta. No. ¿Qué relaja? ¿Qué relaja mucho? Que yo creo que lo han quitado un poquito. Ajá. Que le saquen capa a uno. La capa la quitaron ya. Sí, la quitaron. No, eso da. Hay capa, hay capa. No, porque hay muchos champús que no son tan costosos y son anticapos. Sí, es cierto. ¿Pero es igual eso que son esos? Oh, Jerez Show. A seguir. Habían papás antes que daban de a chelis, de a cinco chelis, de a diez pelitos y que venga el que me saque capa. Y le pagaba a los muchachitos. Lo que es sacar capa y arracarse los oídos con una plumita. Guau, que no se puede eso. No es rascarse, no es arracarse. No se puede eso. No, claro que no. Ay, ¿tú sabes qué me causa como que me relaja? Por ejemplo, si papi tiene la barba y yo agarro una pinza y a él le gusta, él mismo me dice, chica, te voy a ver, con los vellitos como enterrados, con la pinza, eso mira y él se duerme. Tú eres de la que ve videos de faciales. Ajá. Ajá. Después tú ves la doctora. Ay, Dios mío. Y sacando las uñas. Eso no se puede, ñore. No, no, pero aquí hay una pinzita, le voy a quitando. Que te dan coquillitas, sí, a mí me encantan. Ay, sí, las caricias, sí, sí. Y en los pies. Sí, abajo. En los pies me da risa. No hemos desbloqueado ese nivel de relajación. No, depende de la presión. No, 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 no. Bueno, masaje en los pies, una cosa y coquillita y otra. Yo juego P.S. Ford, sí. Sería bueno que la gente nos llame y nos diga con qué se relaja. Hoy es un día interesante, jueves, previo al fin de semana, mañana día de fiesta. ¿Con qué tú te relajas? A mí me gusta la aromaterapia. A mí me gusta escuchar música jazz. Ay, qué lindo. Sí, sí, ahí voy. Yo me baño con jazz, me baño con jazz. Ay, yo con agua. Yo con agua. Qué lindo. Alex en el baño. Saludos. Hoy el de Mercado Nuevo. Sí, equipo. Cuéntame. Hola. Señores, el olor a limpio, a que todo esté como limpio, como organizado. Existe eso. ¿El qué? El olor a limpio. El olor a limpio. Se siente limpio. No, no. Cuando tú tienes todo organizado, no es lo mismo cuando tú te montas en tu carro, que está un poquito sucio, con algo regado. Cuando está limpio, 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 limpio. Y también, señores, él no tiene deudas. Relájate. Relájate. Bueno, mi amor, pues, no estoy relajada. El estrés. Señores, el olor a limpio hasta lo venden. Sí. Dice clean y light. El piso que es de China, que está suave, que está limpio, que camina descalzo, tranquilo, en tu casa frío. Que hay que caminar descalzo, lo manda después de los 30, hay que caminar descalzo para la presión. Pero en el piso. En el piso, en la arena, en la grama. Yo desde que veo una gramita, los pies, los pies. Sí, sí. Y abraza su mata de vez en cuando. Tú la abrazas ahí. Sí, dale amor a la mata. Mejilla con mejilla. Para descargar. Claro, Ricardo. Trato de que no tenga hormigas caribe, pero. Sí. Ay, ahí sí es verdad que veo a Dios con mi mano. En estos días abraza una sábila. Señores. En estos días abraza una de mango. Mira, hablando de mata. Descalzo con hormigas caribe. Abrazate la mata. No. Señores, hablando de mata. Espérate, yo vi una película. Ajá. Donde decía que para usted saber si está listo para una relación o ser una buena, una buena persona. Sí. Usted primero o compra un perro o compra una mata. Para cuidarla. Para cuidarla. Y yo, oye, ¿qué me dio a mí? ¿Qué mata? Un bonsai. No. Yo era loca. Un bonsai. 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 Mi primera mata comprada por mí. Pero fina. Bonsai, mi amor. No, pero lo que hay que cuidar es ese árbol. No, y saber. Mi amor. Su árbol, Lenardo. Claro, pero eso hay que cuidarlo diario. En dos meses, mi amor. ¿Se te murió? Se murió. Y yo dije, no estoy lista. ¡Se murió! No estoy lista. Pero tú cogiste una cosa muy difícil. Dos meses. O una sábila que duró más. Gracias. Yo te vi cogiste un vainadero. Tato. 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 O una mata de aoyama. No hay que hacerle nada. Pero, Somaili, por el hecho de que usted dice que usted compró un bonsai, ¿es que usted estaba buscando una pareja más o menos chiquita? No, pero quería saber la magnitud de mi amor. Chiquita, pero tu pía. Pero que es una técnica de corte, corte. Pero yo le hablaba a ese bonsai. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que el bonsai es japonés, tú hablas en español. ¡Ah, eso es! ¿No te lo entendés? ¡Ah, bueno! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya! Dígame usted con qué se relaja. Saludos. Buena. Dime, hermano. Todo bien, todo bien. Cuénteme. ¿Con qué me relajo yo? Sí. Bueno, mirando el mar. ¡Ay, el mar es terapéutico! ¡Ay, el mar es terapéutico! ¡Saludos! El barrio. Me gusta. Ay, yo me relajo comiendo. Yo también. Yo también. Sí, tú te llenas comiendo. No, pero mira. Dime, hermano. Yo soy Hernández. Freddy Romero de Múltimo. Hola. ¿Quién me habla? ¿Aló? Se cayó. Saludos. Se cayó. Se cayó, parece. ¡Saludos! Se relajó demasiado. ¡Wow! ¡Saludos! ¡Wow! Dígame usted con qué se relaja. ¡Ocho, ocho, ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco! ¡Saludos! Buenas tardes, saludos. Dime, hermano. Dime. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi gente. A mí me da nada cortar el césped. Aquí estoy afajado en la casa, en el patio, y cortando el césped. Mira, qué bien. El olor como a la grama. Ay, sí, eso es chulo. Me gusta. Me gusta, sí, sí. Anótame. Mira, a propósito de césped, a mí me gusta el preticor. Ajá, a mí también. Me encanta el preticor. El preticor. Sí, el preticor es el olor a mojada. Yo tenía uno en casa, pero... Se siente, murió. Se murió. El olor a tierra mojada. Sí, ayúdame. Hay una canción, hay una canción de Johnny Ventura, sí. ¿Se llama preticor? No, no, se llama el olor a tierra mojada. Guau. Ese olor me gusta para que tú sientes. El olor de la julia. ¿Verdad que te gusta? ¿Verdad que sí? Sí, me gusta. Es rico. Es rico ese olor. ¿Verdad que te gusta? Preticor se llama. Guau. Saludos. Lo voy a practicar. Dime, hermano. A mí me relaja escuchar el mismo golpe. Guau. La terapia. Lanzo para el oyente que le relaje el mismo golpe. Qué bello. Incluso, que lo cometí una vez en privado a Jochi, le llama la atención por algo. ¿Y por qué? Yo desde que me levanto, antes era Don Álvaro para descansar y ahora Martín Esposo. O sea, uno se mantiene escuchando programas de políticos, de lo que pasa en el país. Y ya como que a las 3 o 4 de la tarde, uno está saturado. Exacto. Entraba el mismo golpe a las 5, yo lo ponía para desconectarme de toda esa noticia del día. Muy bien. Una vez, igual que pueda mencionar el nombre, cuando Correa estaba allá, hice como este tema político. Y me tocó ver a Jochi en un lugar por ahí. Y se le dije, Jochi, no dejes por nada del mundo. La línea tuya ha sido no tocar temas políticos. A veces tiran su cosita. Porque uno le está corriendo a eso poniendo el mismo golpe. Eso me relaja, escuchar el mismo golpe. Un abrazo, un abrazo, hermano. Qué bueno. Saludos. Testimonios. Wow. El mismo golpe, el ministerio de la risa, compadre. ¡Eh! 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 A mí me relaja un día 15 como hoy tener mi bolsillo lleno. ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y a quién no? Señores, que el bolsillo lleno es bueno. ¡Oh! 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 Sí, quiero el bolsillo lleno. ¿Tú sabes qué es un gran logro en la vida? A ver. No tendré que esperar el 15 para hacer la cómoda. Exacto. Gracias a Dios. Es un gran logro. Gracias a Dios. Ey, señores, que la se la dio hoy. Sí, sí, sí. Dios la tiene. No es para el 15 para hacer la cómoda. Y el que esté esperando el 15, no se preocupen, que su hora va a llegar. Eso va a llegar. Claro que sí. Eso va a llegar. ¡Saludos! Cuando le coja los tal. Sí, eso es que. Ya estamos por 30 años. Sí, porque que se acostumbran, ¿eh? O sea, acostumbran a un 15, 30, que lleven su empanada, que lleven, que se pongan a apretar. Claro. Que laven carros, que conchen, que hagan de todo, que hagan Uber, que hagan un horario, pero en el horario libre que hagan un par de horas de Uber. Y cuando tú llegas con esa funda de pan calientico. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué rico! Yo siempre que hay tipos, y mujeres también, que son conformistas. Sí, claro. Se conforman solo con... Eso existe. Ay, es que yo, mi amor, tienes que hacer otra cosa. Tienes que ponerte cochilo en la boca. Bajo, mire, usted tiene que rifar un perfume. ¿Y cómo? Usted tiene que enfrentar dinero. ¡A 200, no, no! ¡No, puede rifar! ¡Ay, le apure me da rifa, lo more! ¡Me da rifa, lo more! ¡Me da rifa, lo more! ¡Me da 200, no, no! ¡No te rifamos, no te rifamos! ¡No te rifamos, no te rifamos! ¡Usted tiene que... Juegue colcha, juegue colcha, juegue colcha. Usted tiene que jocirar un freezer y vender hielo en el barrio. Sí, sí, la tiene, la tiene. Usted tiene que comprar un motorcito y hacer moto Uber. Es verdad. Un carrito y hacer Uber. Sí, sí, sí. Tú no puedes quedarte nada más y después... ¡Ay, yo no te suelo! Yo no tengo... Yo trabajé por la derecha. Yo vendía pintar labios en los salones. Sí. Yo trabajé por la derecha toda la vida. Elena Rubinstein. No se conformó. Yo trabajé siempre por la vida correcta y no conseguí nada. Mi amor, te conformaste. Mi amor, tu me veía miento a la... ¡Ay, compréme un tiguesito! Porque yo me mantenía labios y la gente no compraba ni otra vez. Él nació para triunfar, triunfará. Y el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué es el triunfo, Albert? El triunfo es... ¡No! Usted va para Santiago. ¡Ah, no! ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos. Adelante, equipo. ¿Con qué usted se relaja? Dígame. Mire, yo me relajo cuando un cliente que tiene tiempo que lleva un proyecto me dice, Freddy, vamos a empezar. Espérate, ¿pero quién Freddy me habla? El de Freddy... El de Multifredfi. El de Multifredfi, Albert, el hombre de la mancuerna. ¡Ey, mi hermano Freddy! Mi hermano, ya esta semana estamos contigo. Me aprobaron la mancuerna antes, pero estamos en eso. Estamos dando cotorra para nosotros. Hay que aprobarle. Pero la señora está exigente con el espacio. No, muchachos. No sabe nada. Esa rubia mía no es fácil. Desde que ella ve esa mancuerna... Pero vamos adelantando, ¿viste? Yo con eso lo hago. Desde que ella ve esa mancuerna ahí y usted ejecutando ese ejercicio sudado. Póngame la ruedita, póngame la ruedita, ¿oyó? Mira, Freddy, aquí está con nosotros Ricardo, con nuestro compañero. No, 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 explica en el país quién es Freddy. Freddy es un amigo que yo conocí por coincidencia, una serendipia de la vida. ¡Una serendipia! Yo tenía una serendipia de la vida. Oye, me la curaron con Sábila y le dije esto. ¿Qué? Entonces, espérate, espérate, Freddy. Entonces, Freddy vende mancuernas que son ajustables en peso, vende barras. Entonces, me armó el gimnasio en mi casa. En cualquier quinita. Estuve en ese quinita ahí. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Entonces, Freddy, yo quiero que a Ricardo, que es un compañero nuestro, que trabaja en producción con nosotros, el productor de Temprano todavía, el productor de las oportunidades. Exacto, un gran hermano. Tú me le traigas una barra, pero que tú me le pongas un depósito como para poner una hamburguesa arriba. Entonces, en la barra, en la barra, en la barra. Él hace ejercicio. Sí, sí, sí. Dime, Freddy, entonces. Hermano, nos relaja escucharlo cada día a las cinco de la tarde en este grupo. Y muchísimas gracias por el apoyo. Sigan trabajando bien. Álvar, nos vemos esta semana. Sí, Álvar, ya tú sabes. Claro, mi hermano, te espero. ¡Saludos! Mi hermano Freddy, vivo a ti. Ya me has podido llamada, que te voy a decir ahora, vivo. Mándame un video. Y te manda 30 videos. Dímelo, mano. Sí, sí, bueno. Dime, papá. Sí, buenas. Dime, hermano. A mí me relaja beber. ¡Ay, qué lindo! Beber, bebe agua. Hermosura. Bebe agua. ¿Cómo? Bebe agua. Bebe agua. Pequina, cerveza, todo lo que aparece. Pero usted beba de todo, papá. Porque estándar. Sí, estándar. Ah, y usted no, la bebida usted la pone, o sea, la bebida que usted se toma, es dependiendo cómo se sienta o no importa. Se fue el hombre. Mira, mira, me manda esta foto el hermano Héctor, que están parados en un tapón, escuchando el programa. Escuchando el programa. ¿Y a dónde está ese tapón? Mira, hermano Héctor, sí, pero bien. Hay que ver que mañana es feriado. Mira. Están las carreteras llenas. Entonces, la carretera está full. Entonces, el hermano Héctor está activo. Mañana es no laboral. Está activo. Buen instalador de temas de cilindros. Me gusta. Y esas cosas seguras. Sí, cilindros de gas. Sí. Ah, ¿debe? Ah, ok. En las Américas está el hombre ahora mismo. No, pero qué. Vamos a meter el tapón por ahí, hermano Héctor. Sí, sería bueno. Saludos. Dime, hermano, ¿con qué te relajas? Tú sabes que en la rutina del trabajo, uno va a comer a veces a la casa y eso. Después que almorché, cepillame, lávame las caras y el tiempo da, dame un bañito. Eso como que me da una... Como para el resto del día me da... Energética. Y una pavita, señores. Una pavita buena. Pero el 15 minutos relaja. Una pavita, claro. Una pavita buena. Sí. Cuidado. ¿Cuándo te llame? Mira, ¿qué método de relajación usted utiliza, Somaili? Que le haga dormir. Que le haga dormir. Que le haga dormir. Que me haga dormir. Sí, sí. Oh, pero yo te río. No, ella se acordó de algo, fue. Ay, Dios mío. Ella se acordó de algo. Oh, cáspita. No, para dormir. A mí me gusta dejarla escuchar. Lo que sea, lo que sea. La televisión. Yo me duermo con una musiquita o con un noticiero. O con lo que sea. ¿Qué está sonando ahí? Algo que esté sonando. ¿Qué está sonando? Un audiolibro, una cosita. Oh, sí. Sí. Aprende inglés durmiendo. Muy duro, ¿eh? Usted es sonora, ¿no? Usted es sonora. Usted conoce mucho de oír, ¿no? Sí. No, hombre, pero me gusta no sentirme sola. Ah. Sentir que algo está ahí. ¿Usted vive sola? No vivo sola, pero sí duermo sola. ¿Cómo? Esto es una pregunta. No, porque... Yo no entiendo por qué le salió el calor. Dime una cosa a otro corazón. ¿Cómo que te desesperaste? No. Te estoy ayudando, yo sé. No. Yo sé que ayudé. No puedo estar en esto. Escoge seguro, mami. Escoge seguro. Seguro. La voz de la experiencia te está hablando. No, no, porque yo lo que pasa es que estoy indagando en su vida para conocer de él. No, pero indagando. Lo soñé. Es mi compañera. Es mi compañera. Es mi compañera. Es mi compañera. No te quita el capi. No, es mi compañera. Es mi arbre aquí. No te quita el capi. Es mi compañera. A propósito, J.R., ¿a usted le gusta la jaiba? ¿La jaiba? No sé. Sí. Hay algunas jaibas que son buenas. La jaiba es la jaiba. No, tampoco. No lo he probado. No, no. La jaiba es la jaiba. La mandaron a guardar. No. Sí, señores. Las jaibas son buenas. No, no, no. No como eso. Hay una jaiba, mira. No, no, no. No digo interno. No tengo que ir. Yo sé, yo sé. Estoy haciendo muy loco que estoy de nuevo. ¿Con qué te relajas? Saludos. Con la jaiba. Buenas. Dime, hermano. Ay, véame. Yo sé. ¿Tú sabes qué me relaja a mí? Full, 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 full. Ya te encuentro. ¿Qué, qué, qué? Oí el doctor Padul, pero los videos viejos de cuando Danilo. Sí, sí, sí. Da risa el doctor Padul y Tolentino, los viejos también. A su madre y la relaja. Dormir como la jicotea. Y como la jicotea. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!